Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hola amigos, no sé si me miro bien pero hay mucho sol contarles que este día voy a ir con unos compañeros bueno, me van a dar una, como dicen, una talegueada la verdad porque vamos a ir a jugar paintball, no sé si se dice pero bueno, miren, estoy en El Salvador del Mundo la verdad por acá y pues ya que es día domingo y es un día de descanso pues se han venido por acá muchos puestos creo que se ven, hay muchos puestos, la verdad que no iba a ver así que voy a ir a dar un vistazo así rapidito porque no sé si ya están por aquí los compañeros y tenemos que ir a jugar, así que vamos a echar un vistazo veamos, este es el primer puesto y en este puesto pues están vendiendo comida tipo mexicana tortas, tacos, burritos y gringas por este lado igual es comida mexicana comida mexicana, el charro negro saludos comida mexicana señores y por este lado tenemos bebidas bebidas elaboradas con café también hay como bebidas alcohólicas con café imagínense pregunta son fronces y llevan alcohólico café la mezcla no, bueno, tenemos si ustedes quieren caliente tenemos café chiles con saborizados si quieren helado tenemos café con saborizados y tenemos fronces también ¿y como en qué precio andan? en todo para el calorcito en vez de ver el tamano ok y tenemos también la campaña de reutilizar que es uno de esos vasos estamos regalando por la punta para que todos vengan ah perfecto interesante tenemos mucho fresa mucho manco y la vacolada también ah, ok ya voy a pasar por uno por este lado hay elaboración de fisifería y todo lo que es lo típico de acá de El Salvador los yoyos este es nuevo este es morro este es para una colita ah interesante para una cola el capirucho este es un pintura que bonito se requiere de bastante creatividad ¿verdad? y estos son con añera si con jamaica el verde es guayago con cúrcuma ah son naturales naturales estos son separadores los separadores fortalecencias de cuero punta para el encendedor ¿y estas que son? dulces son metitas con canela son artesanales también ¿sí? a mí tenemos diferentes emprendedores muy interesante muchas gracias las fisiferías que bonito esto lleva un montón de tiempo me imagino si es arte huichón todo es tejido a mano todo a mano por ejemplo este como cuánto tiempo se tarda para hacerlo más o menos un día ¿un día? ajá un día en serio lo que pasa es que como se hace el trabajo como de ocho horas porque lleva bastante tiempo entonces se arman las partes depende porque hay personas que pueden sacar a veces sacamos dos diarios o uno diario pero hay que armar otras cosas yo creo que me llevaría un mes calculando menos porque yo la verdad soy muy lenta pero imagínense ese sí lleva ese está bien bonito este es en 3D ajá este es en 3D está hermosísimo para combinarlo con un vestido ¿verdad? así bien bien playero una necesidad de gente para que nos pueda apoyar en fe con su like te natural si usted te divina me da la información prevelo para que vea que no tiene ningún malzame sin compromiso si sin compromiso no tiene ningún malzame ok y por ese lado pues la comida que no puede faltar ahí los chorizos las ensaladas las carnes por acá también más comida ya es hora del almuerzo señores bueno ya está pasando sinceramente ahorita pongo las 2 de la tarde y pues nada ya la gente ya algunos quizás ya comieron y los otros pues andan buscando su comida y por acá está como lo típico el el tamal de elote el elote loco el chuco el atol de maíz sostado el atol de piña el arroz con leche las empanadas así que muy interesante la verdad muy rico así que yo voy a ir a comprar mi bebida para la música me parece que es haciendo calor y voy a ver si le llamo a los chicos porque la verdad no los he visto no sé si ya se fueron y me dejaron así que ya voy a ver ya vengo bueno ya estoy aquí mejor dicho un espresso con cardamomo así como en Turquía en Turquía acostumbras bastante a tomarlo con cardamomo y canela ¿cuánto lleva de alcohol? 2 onzas 2 onzas ok lo voy a probar refrescante ¿verdad? con sabor a café con paquete feliz solo que al final se siente como más fuerte pero se siente como más fuerte pero se siente como más fuerte pero se siente como más fuerte ¿sí? ¿sí? normal yo quiero una bebida bueno muy rico bueno ya voy acá creo que voy a bueno conforme al tiempo me voy a sentir como más alegre con esa bebida pero está riquísima y no sé dónde están los chicos la verdad me he perdido me he perdido pero 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 bueno 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 no sé qué va a pasar tenemos a las 3 el juego y señores ya dije pero lo repito me van a dar una taleguillada si ustedes no saben qué es una taleguillada en el buen sentido salvadoreño me van a golpear porque nunca he jugado eso y no sé las reglas pero hoy las aprenderemos así que nos seguimos viendo vamos a tomarme esta bebida y de igual manera nos vemos en el siguiente lugar chau